Entonces, retengamos ahora esta idea. Todo esto, cuando se sublima o se idolatriza, se hace ídolo, nos lleva a la idolatría. En cambio, la idolatría en religión, es decir, la religión no produce idolatría, vamos a pensar que no, la religión es la que nos conduce a conocer a Dios y adorar a Dios. Claro, adorar a Dios, al Dios verdadero, adorándole, no se comete idolatría. Según te idolatría, ¿cuándo? Se hacen dioses de las cosas que no son dioses. Pero la religión que me conduce a Dios no puede ser idolatría. Bueno, pues viene Cristo y dice, cuando una persona va haciendo dinero, como el publicano, pensar en saqueo, por ejemplo, ¿se acuerdan de saqueo? San Lucas lo decía magistralmente, un enanín, pero con mucho dinero, es el retrato. Es el retrato. ¡Paz! Así se escribe. Un enanín con mucho dinero. Si no se tiene mucho cuidado, cuando el dinero es mucho, hay más dinero que hombre, y esto es muy triste. ¡Paz! Ya está. Sí. Tú vas por la calle y de golpe lo ves, te pasa un coche, hay más coche que hombre, se ve enseguida, se ve enseguida. Y eso es peligrosísimo. Bueno, era un enanín y tenía mucho dinero, tan enano, dice San Lucas, que Cristo había de pasar. Y el saqueo, como era muy curioso, estaba acostumbrado a hacer colección de dinero, y como este también es un... mejor si me acerco a él, esto produce dinero también. Lo quiero ver. Pero como era enanín y encogido, se subió a un psicómoro, a una chumbera, para verlo bien. Bueno, y se encaramó. Y Cristo iba pasando, el saqueo ya lo veía. En aquel momento Cristo dice, saqueo, baja. O sea que no se lo pensaba el saqueo, ¿no? Además, el saqueo se pensaba que él se subía al psicómoro para ver al Señor, es decir, él era el que quería ver al Señor, y no sabía que lo que pasaba era al revés. Era el Señor que caminaba a verle a él. Pasó y dice, saqueo, baja. Yo tengo que comer hoy en tu casa. Y fueron a su casa. Empezaron a comer y saqueo en aquel momento. Pero, fíjense, dice, Señor, devuelvo el dinero a quien se lo haya quitado. Y si a alguien le he robado algo, le devuelvo el cuádruplo. Es decir, que ahora crece el hombre y decrece el dinero, ¿verdad? San Lucas está diciendo justamente esto, porque el hombre puede hacer de su vida una idolatría. Pero nos preguntamos, ¿y saqueo desde dónde encontró al Señor? Despegado de la tierra, y despegado, ahora veremos, incluso de su religión judaica. Si cualquiera de estas fuerzas nos lleva a la sublimación de ellas y hace de ellas un ídolo, y llamamos idolatría, la religión tiene el peligro siguiente. Vamos a ver. ¿Va un hombre como yo? Noten bien que esto es típicamente cristiano, y digo, Bueno, pues para mí lo bueno es saber teología toda la posible. Y esto es una meta, mucha gente lo cree. Los teólogos, ahí tenéis suerte los teólogos, porque sabéis todo de Dios. Dios, has anunciado un principio de idolatría, y que es saber todo de Dios. Dios no es un saber. Pero el teólogo, o el que admira al teólogo, y cree que el teólogo es feliz porque lo sabe todo de Dios, mira lo que le pasa. Viene Cristo y dice, no, saber todo de Dios tiene ninguna importancia. No, esto es religión. Luego, cuando tú del saber de Dios haces una meta, nace una idolatría, aunque Dios se llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios se le acerca uno por el conocimiento, pero nunca es terminal. No es esta la religión, mejor dicho, la fe. Por eso no me gusta. Ahora ya uniré las dos palabras y no tengan peligro. La religión, digamos que es un vehículo, bueno, ya he dicho la palabra, si es un vehículo y hago de ella una meta, entonces estoy estropeando la religión y hago una idolatría. Cuando uno hace del saber de Dios una meta, esto, aunque estés en la religión verdadera, bueno, todas las religiones son verdaderas, eres cristiano, y dices, pues yo quiero saber de Dios todo lo posible y nada más, ahora has hecho del Dios de Jesucristo una meta en cuanto a saber, esto es una idolatría, es aquí que te conduce a la idolatría. Segundo, vas por aquí y dices, yo conozco el cristianismo y me propongo a partir de ahora ser un perfecto cristiano, no fallar ni en una tilde del cristianismo, lo cual es bueno, ¿verdad? Esto está más cerca de los cristianos. Es decir, quiero ser santo, me van a enfadar y no voy a enfadarme, me van a robar y me voy a callar, me van... Entonces, programa de mi vida, yo voy a ir por la vida siendo un santo, y hago de la santidad una meta, con lo cual la santidad se hace una idolatría. No, pero todo esto no puede ser, o sea que uno va y dice, he de ser perfecto, y ahora resulta que esto es idolatría. Vamos. Sí, señor. San Lucas. Un día subió al templo un fariseo, y le dijo así al señor, señor, te doy gracias porque no soy como los demás, y no lo era. Que son injustos, adúlteros y pecadores, y yo no lo soy, y no lo era. Y además cumplo la ley a rajatabla, te doy gracias, señor. Y además los sábados no violo el sábado, y pago diezmas y primicias, y me sé tus preceptos de memoria, te doy gracias, señor. Y Jesús, que es tan malo, dice, este bajó a su casa sin justificar. Justificar en teología significa en gracia de Dios. Es decir, este hombre perfecto, intachable, que le daba gracias a Dios porque no era como los demás, de santo que era, bajó a su casa en pecado mortal. Es brutal Jesucristo, ¿eh? O sea que uno puede practicar a rajatabla el cristianismo, y si hace de la práctica del cristianismo a rajatabla un término, es un idólatra. Vaya. O sea que no hay que practicar el cristianismo a rajatabla. No, señor, no he dicho esto. No hay que hacer de la práctica del cristianismo una cosa que no pasa, que es muy diferente, y parece que hay que no pasan de ahí. Este no falla. No falla un pie, ni un detalle. Está siempre en lo perfecto. Sucede que los que hacen peor propaganda del cristianismo no son los malos cristianos. Son los cristianos intransigentes. Ustedes han tenido a su lado alguna vez un santo, pero santo no de santo de verdad, ¿no? Un santo. Esos que no fallan jamás. Son insoportables. Son insoportables. Vas al comedor y ya está él. Vas por la mañana a las seis de la mañana a ofrecimiento de obras en pleno invierno. Ya está él allí. Un día te descubre a ti mismo faltando al silencio. Habló de un convento, claro. Faltando al silencio y te das cuenta que él jamás habla fuera de tiempo. Sí, pero resulta que tú vas y se está mal a su lado, ¿eh? Es decir, que la gente perfecta, doña perfecta, es insoportable. Y eso jamás Cristo lo ha tolerado. Fíjense. Es decir, que si haces del cristianismo una meta, no como moral, es decir, de la práctica del cristianismo, una meta, estás en idolatría. Por eso Cristo lo tacha. Fíjense. Y ahora últimamente, bueno, pues, yo lo que haré es ir a la iglesia, ya no es la ley de Dios, la ley de la iglesia. Ir por la iglesia, hacerme amigo de un buen cura, o del obispo, o del cardenal su guía, bien amigo, ir a su misa los domingos, pagar diezmos primicias, en la declaración de Hacienda poner la cruz donde toca. ¿Ves lo que sale? La casta sacerdotal. Y Cristo se la cargó. Peor todavía, no solamente que Cristo se cargó a los curas, es que los curas se cargaron a Cristo, porque estos, al final, lo mataron. Y encima, el Viernes Santo, debajo de la cruz, que San Mateo, para esto se la pinta solo, estaban los curas y decían, es hijo de Dios, que baje y creeremos en él. Y decían, son brutos los curas, eh. Que baje, alá, lo tenían ahí muriéndose el pobre en la cruz. Y todavía el sarcasmo, no es hijo de Dios, no ha curado a los otros, que baje y creeremos en él. Estos eran los curas, San Mateo. Es de lo peor que hay, los curas sueltos, lo peor que hay. Esto da risa, pero lo curioso es, que, en el cristianismo, estas cosas no se tienen nada claras, eh. Pero, pues, vamos a la pregunta. Entonces, Cristo, Cristo que nunca se ensañó en nada, que no perdonó todo, ¿por qué no perdonó jamás aquello? Porque aquello es religión terminal. Va y dice, yo quiero saber todo de Dios, cuando lo sepa todo de Dios, ya me puedo morir. Idolatría. Esto no es el verdadero Dios. Yo quiero ser santo, voy a ser un cristiano a rajatabla, y ya entonces, se me abren de par en par las puertas del cielo. No, señor, has hecho de la práctica una idolatría, eres insoportable. Yo voy por la iglesia, y cumplo con los mandamientos de pagar diezmos, me confieso una vez al año, voy a misa los domingos, pago, etc. Entonces, si una casta sacerdotal hace de tu una meta, eres idolatría, haces idolatría. En negativo, lo que hemos dicho ahora, entonces, en positivo, y terminamos la primera parte, que es entonces religión, o si se quiere fe, si la religión es tan peligrosa, ¿ves? Todo lo que es estrictamente religioso, Cristo no lo soporta, y es el mensajero de Dios. Es decir, Cristo está diciendo, lo que vosotros llamáis religión, es exactamente lo que vuestro Padre del Cielo no considera religión. Leer, si tenéis tiempo, Isaías 1. Isaías se escribe en el siglo octavo antes de Cristo. Es una de las cosas más terribles que se han escrito jamás en literatura religiosa. Isaías es uno de los grandes poetas de la humanidad, como sabéis, de los grandes poetas de todos los siglos. De memoria, el texto de Isaías es terrible. Dice así, Yahvé, esto es Isaías, Yahvé, Dios, dice así, estoy harto de vuestros sacrificios y holocaustos, curas, estoy harto, me dan asco vuestros sabios, vuestros sábados y neomenias, neomenias son los principios del mes, de la fiesta, vuestros domingos, vuestras fiestas religiosas y vuestros domingos. Cuando sube vuestro incienso, me tapo las narices, es horrible la literatura, y hermosísima, de la que más incienso, yo lo soporto, y cuando levantáis vuestras manos en oración, os las miro y las tenéis llenas de injusticia y de sangre. Esto es de Isaías, hace dos mil ochocientos años, y Cristo gustaba de citar a Isaías, Isaías era la lectura de Qumran y Cristo conocía muy bien a Qumran. Acuérdense de que en Nazaret, cuando Jesús empieza su vida pública, justamente va a la sinagoga de Nazaret que se enseña todavía hoy. Y en la sinagoga, un sábado, estaban los judíos, Cristo hace que le traigan el rollo del Antiguo Testamento, claro, pillo como era, abre por Isaías y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí y este Espíritu me ha enviado a anunciar a los ciegos la visión, a los sordos la audición y la libertad a los pobres. Cierra el rollo y dice, esta escritura de Isaías hoy se acaba de cumplir en mí. Es para que se ponga de pie la humanidad, ¿eh? Ahora se acaba de cumplir. El Espíritu de Dios está sobre mí. O sea que Jesús conocía perfectamente a Isaías. Pues miren ustedes a Isaías que dice, oráculo de Yahvé, estoy cansado de vuestros sacrificios, estoy harto de vuestras ofrendas, me tapo las narices ante vuestro incienso y cuando levantáis las manos en oración os las veo sucias de injusticia y de sangre. Entonces, ¿cuál es la verdad de la religión? ¿A qué viene todo este hundimiento? Qué curioso que esto nos sorprenda, ¿verdad que sorprende? A mí me sorprendió cuando empecé y a usted le sorprenderá si es la primera vez, que supongo que no lo será ya. ¿Cómo es que nos sorprende después de dos mil años de cristianismo? Ya lo he dicho antes, porque el empuje de las religiones pre-cristianas está en nosotros que somos paganos pintados de cristiano. Es decir, nos anuncian el cristianismo y lo digerimos en un estómago pagano todavía. Claro, y entonces la asimilación del alimento es pagano. Por eso estamos ahí. Y por esto la iglesia de Dios misma pues en muchos momentos de su vida no es más que esto. Y lo que vemos de ella, lo que ven ustedes de ella, ¿qué es? Pues la iglesia tiene unos grandes teólogos, unos grandes santos y unos grandes curas. Exactamente lo que Cristo dijo que no era religión. Pero si el cristianismo y el catolicismo no tienen más que sabios, santos y curas, no son la religión de Jesucristo. Casi nada. ¿Y cuál es entonces la religión de Cristo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!